Ya está todo cumplido, simplemente un trámite de estar recibiendo la Comisión de Seguridad y ya prepararnos para esa gran fiesta del 25 de agosto en Las Piedras, recibir por primera vez a un equipo como Nacional. Y luego en el clausura a Peñarol. Dentro de los detalles quieren tener el palco bien separado, el palco donde entran los carnés AU y los directivos de los clubes grandes que nos visitan, que no haya peritas sueltas debajo de la tribuna, es una tribuna recientemente construida, está todo pavimentado, hicimos baños nuevos, vestuarios nuevos, un espacio, un entrepiso en la tribuna principal para hacer deportes femeninos y estamos terminando tres canchas de fútbol 5 en una cabecera para tener un estadio moderno de 365 días de actividades en el año en donde los deportes sociales convivan con el shopping, con el estadio y con el espectáculo del fútbol.